En las elecciones del 1 de julio se elegirán más de 3.400 cargos, lo que convierte a estos comicios en los más grandes de la historia de México. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de charlar con Héctor Serrano Azamar, candidato a diputado por la coalición por la CDMX al Frente EPRD, PAN y MC para el Distrito 18 de la Delegación Álvaro Obregón. El equipo de Inteligencia y Resultados de Cultura Colectiva investigó los temas que más preocupan a nuestra audiencia y a partir de este análisis se desarrollaron las preguntas que guiaron esta charla. Compartiendo espacio con Arturo Cuevas de Cultura Colectiva, Héctor Serrano habló sobre la seguridad en la Delegación Álvaro Obregón y qué medidas tomará para disminuir la delincuencia. También habló de desarrollo urbano y cómo rescatará los espacios públicos para dignificar las calles. En su agenda política también está contemplado el empoderamiento de las mujeres, el respeto a los derechos de la comunidad LGBTI y una estrategia de atención a la juventud desde la educación y el trabajo. Mira aquí la entrevista completa, mayor que podría interesarte, entérate de la información más relevante de las elecciones 2018 en CC News Gamebaum a la cabeza en la CDMX pero nada está definido Cultura Colectiva.